Neuquén No, nunca fuiste su amor, ni su amigo mejor, fue su peor aventura No, no te quepa dudar, nunca la hagas orar, cambia esa cara dura Yo, simplemente la amé, su lugar en mi bien, ese es mi pecado Si, déjala ser feliz, como me hace feliz a tu amor y hasta un lado Resulta que es muy dolorosa mi derrota, me quisiera borrar de ese mundo Si te notas, que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Yo, simplemente la amé, como el agua a la sed, como el sol a las flores Si, déjala ser feliz, como me hace feliz, buscate otros amores Yo, simplemente la amé, su lugar en mi bien, ese es mi pecado Si, déjala ser feliz, córtale la raíz a tu amor y hasta un lado Y resulta que es muy dolorosa mi derrota, me quisiera borrar de ese mundo Si te notas, que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Ahí va el agradecimiento para las familias, Ararcón, Finilla y Notano Gracias por el aguante Y resulta que es muy dolorosa mi derrota, me quisiera borrar de ese mundo Si te notas, que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Que la vida me estás arruinando, ahora que me irán amorcelando ¿Dónde estás pasando? Y este escorridito va del co para la gente de Añelo, Villa Manzano y San Patricio del Chañar Para Don Ceballo y para vos, viejito Hernández, con mucho cariño De que se admiran, de que se ando borracho de noche y día De que se admiran, de que cuiden su vida y de que la mía A nadie le importa si yo ando tomando, diva como viva, al fin que la vida es mía No habrá quien la duela, más que a mis padres, que soy sangre de su vida Hay que admiración Les causa toda la gente Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Si ando borracho Es mi deber Por culpa de esa mujer Será mi destino, vivir en cantinas Porque a la mala Porque a la mala no sé qué hacer Hay que admiración Hay que admiración Les causa toda la gente Dicen que soy un borracho Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi mala suerte Dicen que soy un borracho, será mi destino, mi maldad Dicen que soy un borracho, será mi destino, si ando borracho, será mi destino, mi alma suerte ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, te voy a hacer ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cómo duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Este tema musical se lo queremos dedicar A todas aquellas personas que confiaron en nosotros Superstar Con amor ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si entre mis brazos te dormías Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte en mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Oye qué? ¿Cómo dejar de amarte? ¿CómoDonal 연락 a amarte como mi amor? ¿Con呢? ¿Con呢? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo dejar de amarte?